¡Hola a todos! Yo soy Meri, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar unas deliciosas patatas rellenas de atún, que son súper fáciles de preparar y además tienen muy poquitos ingredientes. Lo mejor de todo es que quedan deliciosas, y las podemos usar tanto como plato principal como acompañamiento, así que son muy versátiles. Tenéis los ingredientes para preparar esta receta tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. ¡Empezamos! Lo primero que necesitamos son patatas medianas. Yo lo voy a hacer con 3 patatas, pero podéis hacer la cantidad que queráis. Y las voy a cocer en el microondas, aunque también lo podéis hacer en un cazo con agua hirviendo hasta que las patatas estén bien tiernas. Para cocerlas en el microondas, las ponemos en un recipiente, le añadimos un chorrito de agua, tampoco hace falta mucha, con esto será suficiente. También un poquito de sal, y las pinchamos varias veces con ayuda de un tenedor. A continuación las cubrimos con un plástico film, y ya nos las llevamos al microondas. Dejaremos que se haga en el microondas a máxima potencia de 12 a 15 minutos, dependiendo de la potencia que tenga el moistrón. Pasado el tiempo, con ayuda de un utensilio de cocina, vamos a ir quitando todo el plástico. Hay que tener mucho cuidado porque el vapor sale súper caliente. Y vamos a dejar que las patatas se templen un poquito antes de tocarlas. Pasados unos 5 minutos las patatas ya están templadas y podemos manipularlas, no tenéis que dejar que se enfríen del todo. Así que ya las vamos a cortar por la mitad pero de manera longitudinal, de esta manera. Y le vamos a quitar toda la carne a la patata con ayuda de una cuchara, dejando la piel lo más limpia que podamos. Con que la dejemos así ya será suficiente, así que voy a seguir haciendo lo mismo con el resto de las patatas. He ido poniendo la carne de las patatas en un recipiente, y ya le vamos a añadir el resto de ingredientes. Que son 1 cucharada de mantequilla, 3 latas de atún, que equivalen aproximadamente a unos 180 g, sal al gusto, un poco de pimienta negra molida, una pizca de nuez moscada, y un puñado de queso mozzarella rallado. Lo mezclamos todo muy bien. Y de esta manera tan sencilla ya tenemos listo el relleno para nuestras patatas. A continuación simplemente vamos cogiendo el relleno que hemos preparado, y lo vamos poniendo en la piel de la patata. Le damos forma redondita con ayuda de la cuchara o de las manos para que quede más bonita, y ya voy a seguir rellenando el resto de las pieles. En total con las cantidades que hemos usado dan para hacer 5 patatas rellenas. Así que ya las he puesto en la ondeja del horno con un papel para hornear. Y para que queden más ricas todavía, les vamos a poner por arriba un poquito de queso mozzarella rallado. Una vez que las tenemos así, las vamos a llevar al horno para que todo el quesito se gratine. Dejaremos que se hagan en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 200 ºC o 395 ºF, durante aproximadamente unos 15 minutitos, o hasta que el queso se ponga bien doradito. Pasado el tiempo ya están listas, así que las he complementado con un poquito de orégano y unas hojitas de albahaca. Y como podéis ver tienen una pinta increíble, así que ya voy a pasar a probar una. Mmm... Me encanta porque es como si fuera un puri de patata mezclado con atún, y con el toquecito de sabor que le da el queso, están increíbles. Así que ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a Me Gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho, y si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Un besazo y hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!